Inicia grabación. Calabazas y olivo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Creo que ya algunos... ¡Pah! Se les prendió el bombillo. Ahora sí, hacemos un toque al juego. Ya que sabemos que la calabaza funciona en lugar del repollo, vamos a irnos para esta zona. Y vamos a ver que aquí hay calabaza. Saca esa calabaza de ahí, que sí, está en la parte Heidel. Heidel, Alejandro Farms. Y ya tiene su repollo. Bueno, su clabaza, que funciona como repollo. Y ya. Eso es todo el video. Muchas gracias, espero les haya gustado. Compartan este video con sus amigos, con sus compañeros de clan. Nos vemos en el siguiente video directo y ya. Y ya.